M.C.A. UGT M.C.A. UGT M.C.A. UGT Si quieren su ayuda, ellos, los socialistas, también tendrán que apoyar otra reprobación. Nosotros nos parece que cuando alguien no se somete a un criterio de la mayoría o de la legalidad se le reprueba. Y entendíamos que había más personas en ese pleno que tenían que ser reprobadas también. Y queríamos ese apoyo del resto de los corporativos. En declaraciones exclusivas a esta casa se refiere la portavoz de Ciudadanos a Silvia Álvarez de Ulate, la concejala no adscrita y que concurrió a las elecciones municipales de 2015 bajo el paraguas de Ciudadanos. Básicamente lo que la formación de Gloria Bañeres quiere es que el resto de partidos en Burgos se unan al actual pacto antitransfugismo existente a nivel nacional. En este pacto se define como transfuga a quien traiciona a sus compañeros de lista o grupo, manteniendo sus compañeros lealtad a la formación política con la que se presentó. Y aquellos también se pueden considerar transfugas en este pacto, aquellos que pactan con otras fuerzas para cambiar la mayoría gobernante o porque hacen imposible dicha mayoría en el gobierno de la entidad de la que se trate. Después de toda esta parrafada, Nacho, la pregunta es, ¿se puede considerar a Álvarez de Ulate transfuga? Yo tengo muchas dudas. Las tenía antes de refrescar el contenido del pacto antitransfugismo e incluso las tengo más después de refrescarlo, después de releerlo. Yo creo que la condición de transfuga, por decirlo de una forma un poco rara, pero se perfecciona cuando de alguna manera tú te has incorporado a un grupo político, has tomado posesión de tu acta perteneciendo a ese grupo político y en el devenir de la legislatura tú abandonas ese grupo político y te incorporas a otro o te vas al grupo mixto o no has escrito, pero con tu voto del tenor literal del texto del pacto, entre comillas, traficas. Quiero decir que o bien permites que haya una mayoría que revoque a la existente o bien te prestas a que la mayoría no pueda obtener esos apoyos. Yo creo que en el caso de Silvia, sinceramente, no se dan esas características, esos requisitos strictus sensu, según dice el pacto. Pero la operación de Ciudadanos me parece oportunista, por supuesto legítima. Cualquier grupo en el uso de sus competencias puede instar la reprobación de quien considere oportuno y en este caso Ciudadanos hace una buena jugada, sobre todo porque pone la pelota en el tejado de los demás e incluso podría llegar a decir que tomen la decisión que tomen algunos de los demás, pues si la toman que sí, mal, porque de alguna forma alguien dirá que están dando por bueno la existencia de un posible caso de transfugismo y si dicen que no, pues la persona agraviada también les pasará factura. No sé, yo creo que es una jugada poco oportunista. En cualquier caso, yo creo que es una jugada maestra en el sentido de que Ciudadanos están hartos de que se les tilde de novatos, y es que ciertamente lo son, pero poco a poco ya están adquiriendo experiencia, Pedro. Y están alzando las voces en muchos temas, se están dejando ver, o sea, quieren ocupar el papel que poco a poco creen que estaban perdiendo y lo quieren recuperar. Y esto es un ejemplo, tú crees mi apoyo, yo repruebo la calle, pero tú repruebas a cambio a mi excompañera y actualmente no adscrita, Silvia Álvarez Delate. Pero hay algún matiz, es decir, la repobración que está pidiendo el PSOE la está pidiendo después de una comisión donde han trabajado todos los grupos y donde han llegado unas conclusiones. Y Ciudadanos ha llegado a esas conclusiones también. Entonces, si por parte del ayuntamiento, del alcalde, en este caso, se ha hecho caso omiso al dictamen de esa comisión, pues yo en principio veo lógico que se pretenda reprobrar, pero ahora que se quede así y quieran aprovechar esa reprobación para decir, bueno, yo hago esto, me parece un poco, como dice Ignacio, un poco oportunista. Yo sinceramente creo que hay que ganar el protagonismo, hay que tenerlo, pero joder, con las cosas claras y no enturbiando lo que son una cuestión con otra, mezclando, bueno, yo lo veo un poquito... Yo creo que si nos podemos analizar actitudes oportunistas de esta misma legislatura que lleva poco más de medio año, te saco un tomo, ¿no? Seguramente sí, pero también decía Pedro y con buen criterio que también este tipo de actuación, más allá del oportunismo, más allá de esa experiencia que se puede ir adquiriendo en las artes políticas, lo cierto es que a los otros grupos también les estás pidiendo que se pronuncien sobre una cuestión que yo creo que se enmarca más en el ámbito interno de un partido, en este caso de Ciudadanos, Ciudadanos compareció con una lista, una persona decidió lo que decidió en ese momento, se han depurado, creo que se están depurando responsabilidades en el ámbito de un expediente disciplinario o similar en el ámbito de Ciudadanos, y ahora pues introducimos esta cuestión que de alguna forma es, oiga, que se repruebe, pero oye, el expediente disciplinario ya se ha terminado, ya se han acabado todos los recursos, no sé cómo está, hablo desde el desconocimiento, ¿no? ¿Cuál es el fin también? ¿Qué conseguimos reprobando a esta concesión? ¿Qué conseguimos? Pues afearle en público, va a ser así. Afearle un tema interno, como muy bien ha dicho Nacho. Es que no tiene nada que ver lo que pasó dentro de Ciudadanos, por un motivo interno de Ciudadanos, nada relacionado con la vida política, con la vida diaria dentro del consistorio, sino con un motivo de partido. Es decir, es querer aprovechar que el pisuerga no pasa por aquí. En todo caso, lo que yo creo que hoy se busca por parte de Ciudadanos, entiendo, además de que se repruebe públicamente, es esforzar, presionar a Silvia para que deje el ayuntamiento y entre otro concejal de Ciudadanos, o concejala, que no sé cuál es el número que sigue, porque otra cosa no lo veo. No sé si es la mejor estrategia, sinceramente. Bueno, pues veremos ahora qué pasa con esta moción de reprobación. Desde Ciudadanos dicen que si no es en el próximo pleno, será en el siguiente, pero que sí que van a intentarlo. Vamos con más cosas. Ayer estuvo aquí, pudieron verlo, para despedirse en sociedad. Estefanía Montes, actual gerente del Foro de Evolución, que muy pronto, en dos o tres semanas, va a abandonar su cargo. Fue una noche para hacer balance, pero también para ahondar en los motivos de su marcha. Y curiosamente, son los aspectos políticos los que han ayudado a dar un giro en su vida. Así respondían las fuertes críticas de Ciudadanos hacia su gestión. Alguien que utiliza una información de esa forma tan sesgada y tan falseada, no tiene otro interés que un interés político, interés de bombardear todo aquello que otro partido político ha trabajado, ha luchado y está haciendo un éxito. Y bueno, la verdad que desde el mismo título de ese informe ya empezaba con falsedades, con lo cual tampoco tenía ningún sentido que yo le hiciera ningún reproche, ya digo, porque el sentido de ese informe no era otro que mostrar datos sesgados y utilizarnos como arma arrojatiza, que como así fue, en una lucha política. Ciudadanos en Burgos Tildo, de fracaso su gestión y el Partido Socialista, cuestionó la forma en la que fue elegida, hasta el punto de sugerir una nueva selección antes de renovarle el contrato. Todos los exámenes que tenía que pasar relativos a este puesto ya los he pasado. Es decir, mi proceso de selección fue un proceso público, abierto, una convocatoria a nivel nacional, hubo un comité de selección, hubo 35 candidatos, hubo una serie de técnicos, funcionarios del ayuntamiento que hicieron la baremación, con lo cual pasé, digamos, todos los exámenes que había establecidos inicialmente y creo que durante estos cuatro años hemos pasado exámenes intensos casi a diario. Pues comentamos estos motivos en la mesa, pero antes vamos a introducir un argumento más en el caso de Estefania Montes, porque el dimitido gerente de la sociedad municipal Parmusa, que es quien gestiona todavía el fórum, ha sido una de sus piedras en el camino, hasta el punto de que el alcalde, Javier Lacalle, tuvo que destituirle. ¿Por qué? Por esto. Yo sí quiero dejar claro que los motivos de su salida o de su marcha, o como queramos llamarlo, bueno, según se ha dicho, han sido que yo he hecho dejación de mis responsabilidades y verdaderamente jamás en toda mi carrera he hecho dejación de mis responsabilidades. Digamos, el capítulo financiero del fórum no es mi responsabilidad y como tal yo no la he asumido en todo este tiempo ni lo iba a hacer ahora tampoco. Nada más, no ha habido otra circunstancia. Entonces, bueno, hubo una diferencia de criterio bastante importante y bueno, pues entiendo que el alcalde tomó la decisión que le pareció más coherente. Estefania Montes se desnudaba ayer en este informativo, le deseamos lo mejor en su nuevo camino laboral. Pedro, ya has visto los motivos. Yo creo que ha empezado mucho, mucho, mucho a la hora de tomar la decisión de marcharse. Yo me vas a permitir, Rafa, que hable en primera persona. Como creo que todos los ciudadanos conocen, hace no llega tres años, celebramos un congreso aquí de mi organización, un congreso muy importante, donde para montar toda esta infraestructura hubo que pelear mucho y lo que tengo que decir es que me da una pena tremenda que Estefania nos deje. A mí me demostró ser una profesional, pero impresionante y tengo que decir, además abiertamente, que una gran parte de que consiguiéramos que Burgos fuera la ciudad elegida dentro de mi organización fue al trabajo que ella desarrolló y a las facilidades que dio a la organización del evento para poder desarrollarlo. Yo tengo que decir que en el aspecto profesional, pocas veces yo he conocido una persona de ese nivel y ya tenemos, hombre, no tan grandes como el congreso que hicimos aquí en el federal, pero cada poco tiempo celebramos congresos autonómicos, provinciales y sabemos un poco ya lo que es tratar con este tipo de personas que llevan la gerencia de estas infraestructuras y la verdad es que me sentí cuando me enteré de que no iba a continuar. Me dio muchísima pena porque, repito, y hablo experiencia personal desde mi organización, que se puede entender además que, y lógicamente y malentendido, que igual no se pusieron por parte del ayuntamiento, que era designado el Partido Popular en este caso, no, al contrario, todas las facilidades, una gestión absolutamente profesional y de verdad que fue un placer trabajar con ella porque facilitó todos los trabajos y yo no entiendo su salida. No sé si su acceso al puesto fue de una manera o fue de otra, pero que se discuta la labor de Estefanía no la entiendo. Y no entiendo tampoco el que se crea que no ha sido una buena labor porque, repito, yo creo que el Palacio de los Congresos de Burgos, el foro ha tenido una actividad importante, está teniendo, y bueno, solo hay que conocer lo que existe por ahí en otras ciudades donde no se utiliza, pero vamos, ni una cuarta parte de lo que se ha logrado aquí en Burgos. Por lo tanto, de verdad, yo reconozco que tengo un apego personal a ella porque desde entonces tengo un especial cariño por la facilidad, repito, que doy lo profesional que fue a la hora de prepararlo. ¿De hecho? Yo cuando surgió la noticia ya me pronuncié y hice salvaguarda total de lo que puedan ser las capacidades, las competencias profesionales de Estefanía, las cuales yo creo que no están en tela de juicio por lo que haya podido suceder o dejar de suceder por unas críticas o por otras en el fórum, ¿no? Evolución. Dicho esto, yo creo que este tipo de responsabilidades y de puestos requieren muchísimo consenso, requieren muchísimo acuerdo en torno al desarrollo de la gestión, a la elección de las personas, de tal manera que por cualquier circunstancia, si hay un vicio de origen o alguien no está de acuerdo o satisfecho desde el principio con ese tipo de elección o ese modelo de gestión o esa forma de desarrollar, pues claro, ya empieza mal, ¿no? Empieza mal la cuestión. Y en este caso, pues es verdad que no ha existido ese consenso, esa unanimidad necesaria para que este tipo de infraestructuras tengan un desarrollo estable y sean positivo para todos y luego también es verdad que ha habido, bueno, pues unas críticas que en algunos casos yo creo que han ido más allá de lo razonable. Además lo decía ella porque cuando el Partido Socialista dijo que había que cambiar la forma de selección del perfil de este puesto y ella lo ha respondido aquí, ha dicho, es que creo que mi examen yo ya lo he pasado, poniendo en marcha esta infraestructura y eso es cierto, es decir, quizás hemos metido el dedo demasiado en la llaga en el momento menos adecuado con la persona menos adecuada, podemos decir. Puede ser, lo verdad que la política, cuando las políticas y los políticos se enconan en exceso, ya no hay distingo ninguno. Quiero decir, cuando se utiliza cualquier motivo, cualquier palanca para darle y que salga la piedra para el otro lado, pues claro, se pierde la referencia. Yo creo que en este caso, sinceramente, también ha podido pasar algo de eso. Seguro que ha pasado. Y como bien dice Ignacio, es que se ha notado mucho que la han utilizado para hacer ruido en contra de... Yo creo que puede haber otros muchos temas que se puede atacar al ayuntamiento y no utilizar a personas que, repito, yo creo que han desarrollado la labor que ahí está, de puesta en marcha, que no era nada fácil, nada fácil, porque ahora casi todas las ciudades tienen centro de congresos o palacio para desarrollar actividades. No era nada fácil y la verdad es que me da mucha pena. También es verdad que yo creo que Estefanía, a lo mejor, no lo sé, pero cuando alguien accede a una responsabilidad de estas características, que sabes que estás en el ojo del huracán, que estás siempre expuesta no solo a lo que es un examen diario de tu gestión y de tu competencia profesional, sino que estás también sometido a la posible crítica política, son cargos de alta dirección, de alta responsabilidad y, lógicamente, ¿cómo lo diría yo? Pues que uno tiene que llegar a esos puestos sabiendo a lo que va y, como decíamos en el pueblo, llorado y lavado todos los días. Ignacio, yo me he quejado mucho, y ahora no hablo solo de esto, sino a nivel político, de que yo entiendo que tiene que haber cargos de libre designación. Evidentemente, cuando alguien gana unas elecciones y accede a esos puestos, tiene que haber un nivel de cargos de libre designación. Pero lo primero que tenemos que decirle para que asuman esos cargos tiene que ser personas que sepan de lo que van a hacer. Es decir, ¿y cuántos casos hemos visto en cualquier administración de poner de, no sé, de director general de carreteras, por hablar de algo, a un médico? Y al director general de sanidad poner a un ingeniero de caminos. Quiero decir, pues en este caso había, de la manera que fuera, pero Estefanía tenía el perfil para ese puesto y yo creo que lo desarrolló. Nadie lo puede, nadie lo puede dudar. No sé, pero las consecuencias de, entre las que se van, ¿por qué les obligamos a marcharse? Y las que echamos, tipo la gente del construcción del aeropuerto, no sé qué va a pasar hablando del aeropuerto, se lo comentamos ayer. Ya saben que al nuevo pliego para operar tanto a Barcelona como en verano desde Villafría, ¿saben cuántas empresas han despertado el interés por Burgos? Cero. Venimos ahora mismo.